Y no le podemos escapar a ese problema nacional que todos saben que es la tremenda recesión que provoca el ajuste del gobierno nacional. Esa recesión a nosotros nos pega fuerte en la economía provincial, la suspensión de la obra pública, la suspensión de la construcción de 4.500 viviendas, indudablemente es un parate en la economía muy fuerte. Tenemos otro tema que es el sistema previsional. Las 13 provincias que no transferimos la caja, de distintos colores políticos, de las 13 no recibimos un peso, son leyes nacionales, no son inventos de las 13 provincias. Y no recibimos el dinero. Bueno, estamos reclamando varias demandas de esta al gobierno nacional, seguimos gestionando, gestionando, reclamando, gestionando, reuniéndonos, esperemos encontrar algún camino para que realmente haya algún alivio a la economía de las provincias. ¿Y cómo se va a cerrar el año desde lo económico? Nosotros creemos que lo vamos a cerrar a nivel del Estado, con las cuentas equilibradas, cumpliendo con los agentes estatales. Vos sabés que el gobernador ha tratado todo el año de cada 3 meses un ajuste salarial que permita que vos puedas correrle a la inflación, pero indudablemente hubo precios que se han disparado. Cuando pareciera ser que la inflación se está calmando, los índices ya no son tan grandes, pero la recesión sí provoca muchos problemas en todo el país. Venimos de una reunión del Norte Grande donde el lamento de todos los gobernadores, del partido político que fueran, es el mismo. La obra pública, las tarifas eléctricas, los subsidios para las cajas previsionales, bueno, todo lo que los gobernadores y el gobernador Inflam reclaman permanentemente al gobierno nacional, vamos a seguir reclamándolo, gestionando, vamos a seguir impulsando en el Congreso de la Nación algunas modificaciones y algunas leyes, bueno, ese va a ser el camino nuestro.